Buenos días, bueno pues aquí estoy otro día más que parece ser que va a ser la costumbre de hacer los vídeos en el baño. Me voy a maquillar pero hoy son las 7 de la mañana, son las 12 de la mañana. Os voy a decir, yo voy a grabar el vídeo, no voy a poner este vídeo mañana, sino yo estoy grabando vídeos porque, como ya os he dicho, puedo grabar vídeos cuando no está mi nieta. Entonces, porque claro, yo por las mañanas, si tengo que llevar mi nieta al colegio, pues no puedo grabar. Cuando ella no está, pues cuando yo aprovecho para grabar vídeos y también editarlo, porque ya os digo, ni grabar, ni puedo editar bien si ella está aquí. O sea, que entonces voy a ir grabando cuando pueda y no os pongo este vídeo mañana. Y os digo, hoy es 6 de diciembre, que es día de fiesta, como ya sabéis, y me estoy arreglando porque me voy de Zambomba. He quedado con mi amiga y vamos a ir a tapear al centro y a una Zambomba a la que encontremos. Porque ya os he dicho que en estos días, por aquí, por Jerez, vayáis por donde vayáis, os encontráis Zambomba. Vamos. Entonces, pues el problema es no encontrar Zambomba. El problema es encontrar dónde comer. Pero bueno, a ver si nos comemos aunque sea un montadito en cualquier sitio. Porque cuando la Zambomba la organizan en una hermandad o cosas así, pues siempre suelen poner comiditas así, rapiditas, y ahí más o menos puedes comer algo, pero bueno, ya os digo, un montadito, no sentarte a comer y comer una comida en condiciones. Estaba aquí viendo el vídeo de Karuka Muao, de Carmen, y me he acordado, digo, pues mira, voy a grabar un poquito y ya así le tengo otro vídeo más a mi suscriptora. Que además estoy un poco liada porque os digo, ya hoy es miércoles y mañana por la noche viene mi Cristian. Entonces tengo que arreglarle la habitación, que ahora la habitación esta es una leonera porque el cuarto de los tiestos de mi nieta, ahí es donde va a dormir cuando nosotros la arreglemos del cuarto a mi nieta, ahí es donde va a dormir mi nieta. Pero claro, ahí tengo yo un sofá cama. Entonces el sofá cama es muy grande para tenerlo siempre abierto. Entonces queríamos nosotros comprar una cama nido, que nosotros teníamos una de su padre, teníamos una cama nido, pero claro, la quitamos. Y ahora pues nos convendría una cama nido para cuando venga mi Cristian tener donde acostarse. Porque claro, yo tengo que tener ahora la habitación de mi gorja y la habitación para mi Cristian cuando venga con su novia. Entonces, mientras tanto ella está durmiendo con nosotros, con su padre o conmigo. Y claro, ahora tengo que arreglar la habitación y hacer comida, ahora fondo en mi Cristian, que va hasta aquí nada más que viernes y sábado, nada más. Porque llega el jueves por la noche, tarde, porque mañana tiene clase y dice que después de salir viene desde Galicia aquí, con que llegará a las tantas. Entonces va hasta el viernes, el sábado y el domingo por la mañana temprano se tendrá que ir porque por la noche tienen que dormir en el cuartel. O sea que, dos días nada más. Pero bueno, tengo que estar arreglando todo. Bueno, pues me voy a arreglar porque ya estoy harta de que me veáis sin pintar y sin nada. Así que me voy a arreglar un poquito y ya después sigo grabando, ¿vale? Venga, hasta luego. Me tengo que buscar la ropa que a la hora que he visto todavía no sé dónde me voy a poner. Son las unas y he quedado a las dos. Y no sé qué me voy a poner, porque en un principio pensé ponerme este pantalón. Este pantalón con una camisa negra o... Pero resulta de que me quiero poner estas botas, porque voy a tener que dejar el coche bastante lejos del centro. Entonces me gustaría ponerme estas botas, que son más cómodas, pero con este pantalón creo que no me va a gustar. Entonces, a ver, y después estoy pensando, si no, vamos, ponerme eso con la camisa negra y ponerme el abrigo camel. Y después si no he pensado, el ponerme esta falda, que ahora mismo la tengo del revés, una falda que ya me la habéis visto puesta alguna vez. Es una falda sin de racito, con el jersey del mismo color que lo tengo. Y el problema es las botas, no sé si ponerme las botas cowboy en negra, pero claro, ya me tendría que poner el abrigo negro y el abrigo negro me lo voy a poner pasar mañana. Y la verdad que teniendo los abrigos que tengo, un momento que llaman al telefonillo, a ver quién es. Bueno, seguimos. Es el repartidor de Amazon que ha traído un paquete para mi moja. Ya os digo, esto, el caso es eso, lo que os estaba diciendo, que es que con esto, yo creo que lo que me pegaría mejor es el abrigo negro, aunque el cabel también me podía... claro, pero las botas... bueno, ya veré. Ya veré, es que las botas otras no son tan cómodas, las botas camel no son tan cómodas, las altas. Entonces si me pongo el... porque el abrigo rosa no me va, aunque me encantaría, tengo un abrigo rosa. Y también tengo un abrigo que me he comprado, que no sé si lo habréis visto en un vídeo anterior o lo vais a ver posterior. Un abrigo que me he comprado en Primar, patita de gallos. Yo creo que lo vais a ver antes el vídeo que éste. Me lo he comprado y también estoy súper contenta con mi abrigo. Bueno, pues a ver, a ver, qué es lo que me pongo al final. Ya os digo, ya os cuento, os enseño a ver qué es lo que me voy a poner. Porque la verdad es que por ropa no es. Porque es que ropa, tengo un montón de ropa. También es verdad que yo antes, como salía más, tenía más ropa de salir. Ahora tengo menos. Pero bueno, claro, es que para esta fiesta también tampoco puede ir. Además, verá, no puede ir una muda de fabrica, no. Es que hoy el día está muy feo. Hoy el día está como nublado. Y creo yo que va a ser fresquito. Entonces las zambombas normalmente son en la calle, en la puerta de un bar, o en la hermandad a lo mejor en un patio. O no suelen ser en sitios interiores, sino las zambombas suelen ser en exterior. Así que, claro, hay que ir abrigadita. Porque el día está regular. Pero bueno, es que me voy ahora a las dos, pero a lo mejor vengo a las ocho de la tarde. Como muy temprano. Aunque me tengo que venir temprano porque mañana tengo que trabajar. Y como ya os digo, viene mi Cristian. Así que tengo, quiero ir a comprar un pusherito para hacerlo, que a ellos les gusta mucho. Quiero sacar para hacer algóndiga, a ver lo que me da tiempo. Bueno, pues, a ver. Claro, la cosa es que no me podéis contestar. Porque como este vídeo lo voy a poner otro día, pues os enseño. Así es el primero. No sé si me veréis las botas. Yo no lo veo tan mal. Y la verdad es que es bastante cómodo. Me gusta muchísimo más con el abrigo puesto que con el abrigo quitado. Es que a mí, personalmente, para salir así arregladita, los pantalones es una cosa que me ha gustado siempre muy poco. Yo me gustan las fardas. Es que a mí me gustan más las fardas. Lo que pasa es que sí es verdad que ahora se llevan más los pantalones. O que hay pantalones de vestir muy mono. ¿Vale? Pero bueno, este bolso lo tengo desde hace muchísimos años. Me lo compré en Marruecos. Y la verdad es que lo cojo muy poco. Me faltan los pendientes. Pero bueno, más o menos para que veáis. ¿Vale? Son las 1 y 20. Creo que me dará tiempo de llegar al centro. Esto así. Y con el abrigo, como lo habéis visto. ¿Vale? Y ahora voy a ponerme lo otro. Según lo que me guste más a mí, pues solo lo que me voy a poner. No por nada. Porque ustedes no me podéis contestar. Porque este vídeo lo pondré la semana que viene. Voy a probarme lo otro. A ver qué tal me queda. Y ya os diré al final, os pondré una fotito a ver de lo que me he puesto. Bueno. Bueno, pues creo que lo otro me queda muchísimo mejor. No sé por qué. Me queda muchísimo mejor. A no ser que a esto le ponga, en vez del abrigo, le ponga la chaqueta de polipiel en beige. Creo que le queda mejor lo otro. No sé. A mí me gusta más el conjunto que llevaba antes del pantalón. Ahora mismo se me va a hacer tarde. Verá cómo se me va a hacer tarde. ¿Vosotras qué opináis? Porque aunque ya os digo, yo los quiero para ahora mismo, pero bueno, para otra ocasión, otro día, me podéis opinar. Porque claro, esto, el invierno es muy largo. Bueno, no es tan largo. Aquí no es tan largo. Además, los abrigos normalmente se suelen poner en esta fiesta. A mí me gustan los abrigos para esta fiesta, para salir a almorzar, cenar, en sambomba. Es muy... Yo qué sé, la gente parece que vamos más arregladita con los abrigos. Después los abrigos se guardan y ya no nos los ponemos más en todo el año. Bueno, ustedes decidme qué opináis. Un momentito porque me voy a probar con la chaqueta polipiel. A ver qué decir. Bueno, también tengo este chaquetón, que este es más cortito. Este es que me lo dio mi hermana. Porque mi hermana cuando se le quedan las ropas ciegas me la pasan a mí. Que estoy un poquito más delgaita que ella. Entonces, este me lo dio mi hermana. Y la verdad que es muy mono también. Y es más cortito. A lo mejor con este me lo veo yo un poquito mejor. Creo. ¿Qué pensáis vosotras? Me gusta más con este. Aunque a mí me gusta ponerme en mi abrigo. Pero bueno, esto también es un abrigo que basta que hay tres cuartos. Y la chaqueta polipiel, pues... A ver. A ver qué decís vosotras. Con cuál os gusta más. Bueno, a ver que al final voy a llegar tarde. Le doy una vueltecita más que con la friza. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues... Decidido. La chaqueta polipiel me gusta más. Así que voy a ir así. Pero ahora tengo otro problema. ¿Qué bolso lleva? ¿Este o este? Este es más fino, más elegante. Y como voy medio clásica, medio moderna, este me queda muy bien. Pero este es que es muy gracioso. Y como además tiene tono celeste, celeste y marrones me va de lujo también porque es de los tonos que voy. Celeste y marrón. Así que otra pregunta y no me la podéis responder. Ya sé que a muchas les gustará más este. A mí también. Pero veo que este es muy chulo también. Así que ya veréis lo que me pongo. Ay, qué lío. Todo esto antes de salir. Bueno, y os cuento una cosa. Hoy es miércoles. Y el viernes tengo un almuerzo de un grupo de amigos. Me he comprado un vestido que seguramente lo vais a ver. Porque este vídeo seguramente lo vais a ver la semana que viene. El viernes, el de primar, os lo voy a poner seguramente el domingo. Os voy a intentar poner el de primar. Y vais a ver el vestido tan mono que me he comprado para la fiesta. Ya lo habréis visto. Y todavía no me he probado lo que me voy a poner encima. Todavía no me lo he probado. A ver si después cuando venga os puedo grabar el vídeo. Y os enseño lo que me voy a poner. Porque, y ya, vamos, os enseño, ¿no? Me pruebo lo que me voy a poner encima. Porque es que no lo sé. Así que deprisa y corriendo. Que son las 2 menos 25. Y el problema es, ¿dónde aparco ahora? Porque yo tengo que aparcar ahora. Que es muy lejos del centro. Porque no va a haber aparcamiento. Vamos. Es que no va a haber. Eso está claro. Pues nada, venga. Voy corriendo. Bueno, pues... Ya estoy lista. Me voy a echar un poquito de colonia. Me voy a... De perfume, vamos. Me voy a echar el Idol. De... Lancome. Que me venía en el... Me voy a tapar los pendientes. Porque los pendientes son falsos. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Me he manchado las pardas. No sé si de agua, como me he echado en el lavabo. Y es que esta parda es que te queda manchada. ¡Ay, Dios mío! ¡Me mierda! Es la aguaza que tiene el rato, ¿eh? La aguaza que tiene el rato. No sé si llevarme un pañuelo. Pero a ver qué pañuelo puedo encontrar que le vaya bien. A ver. Uy, dejo todo esto así. Es que ya no me da tiempo. Voy a colocar el tronquete aquí. Y ya cuando venga, ya lo guardaré más tranquilo. Este quizás. Este es muy bonito. Pero claro. Me lo puedo llevar. Este es muy bonito. Pues mira, este va a caer. Para taparme el escotito un poquito. Me lo dejo así. Y como me voy a llevar el bolso este. Pues también me va a ir bien. Así que me guardo mi... Mi pintura de labio. Aunque la que llevo es de estas permanentes. Me va a durar. Pero bueno, como voy a comer por si acaso. Y voy a coger... Voy a coger mi dinero. Voy a coger la cartera. Que hay que llevar dinerito, claro. Bueno, pues estoy lista para salir. ¿Qué os parece? Os enseñaré así mejor porque aquí no se ve muy bien. Esto es un puñazo. Bueno, pues así. Si no me voy a meter el pañuelo por abajo. Me da el dinero. Bueno. Al final, así voy a ir. ¡Uh! Que no me he puesto calcetines. Que me he probado la ropa. Y digo, bueno, según ya después me pongo las medias. Y ni medias ni calcetines. Bueno. Ya sí que sí. Me voy. Venga. No sé si os grabaré algo de la zambomba. Que ya la habéis visto. Y bueno. Pero si veo algo interesante os grabaré. O lo que comemos. Si comemos. Pues ya os digo. Si comemos. Porque comer en el centro de Jerez en estos días es una odisea. Tienes que llevar la reserva. Y si no, no come. Si no, no come. Así que. Bueno, venga. Pues adiós. Si no os grabo más. Aquí os veo mi vídeo. Hasta el próximo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.